Dar la pelota César González, no supera nunca al lago que devuelve todo. Encina, lo van a comer a Encina. Ganó Tanelón, centro de Beto, Chialini, gol del Beto. Gol de Boca, gol de Boca unido de corriente, patió el Beto, pegó en Moisés. Vamos a ver, patió un centro el Beto González, parece que rozó en Moisés, que la fue a buscar de punta entre él y el Beto. Para el único autor del gol en esta noche, Correntina, gana Boca 1 a 0. González el gol, Moisés se lo quiere adjudicar pero después lo va a abrazar a Beto, que quiere meter un centro González con su magnífica pegada y le da tan envenenado que el balón. Mientras Moisés va a buscar, entretiene a Chialini, el arquero sale, no la puede tocar y el balón se mete traicioneramente por el segundo palo. Se cierra pelota. No sabía si corría y iba a poder jugar finalmente, probó y tuvo que dejar la cancha. Siempre firme, franquito allí, lo van comiendo a Filippi, se lo come Danelón, esto es gol de Danelón, 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 Danelón. Gol de Boca, de Corrientes, Boca Unidos 2, Instituto 0, Danelón. Y una imagen repetida, Instituto sucumbiendo ante la presión de Boca Unidos en tres cuartos de cancha. Filippi se trastabilló por la pelota y el mejor jugador de la cancha, Danelón, se la robó. Metió su cuarta o quinta corrida al área de Instituto con instinto de gol, pero esta vez lo pudo concretar. Porque se tomó tiempo, porque tuvo oportunidad, porque Damiani no llegó al cruce, porque esta vez eligió bien el pano más lejano de Chialini. Él fue, no le cometió falta a Filippi, recientemente ingresado, le robó la pelota, como la expuso Filippi, que mal la cuidó. Tenía en algún momento la oportunidad de tocar para el costado para no perderla, no pensó. Otra vez mal parado, esta vez que...